Hola, les saluda Jenny del canal La Jenny 21 Nails. Bienvenidos a mi canal. Hoy estaré haciendo un estampado sobre esta base de 5 esmaltes rojos diferentes. Revlon de secado rápido llamado Fire, Red Red de Wet n Wild, Fredericks Red de la marca Fredericks of Hollywood, Noltex Red de Simple Colors y Seduce de Revlon Brilliant Strength. Usaré dos imágenes de esta placa hermosa de Creative Shop, la número 22, con el esmalte de la tienda Five Below Funky Fingers llamado Gesso y mi pequeño estampador rojo de Aliexpress. Por último aplicaré el esmalte de acabado mate de la marca Wet n Wild. He estado disfrutando mucho las manicuras con acabado mate. Y aquí tenemos otro ejemplo. Me encanta como salió. Espero que les guste. Gracias por su visita y que tengas un feliz día. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Se los agradezco muchísimo. Y si todavía no has tenido la oportunidad, puedes suscribirte presionando el círculo este.